Música Bienvenidos a la fiesta de... ¿A la fiesta de...? De los niños. ¿De...? ¿De los niños? ¿Qué estamos celebrando hoy? ¿De año? ¿De qué? Esto flota, porque ellos lo viquilan, no preguntes más. ¿Qué sabes tú? Si te trocas, vienen y te fumigan. Por eso di sí, sí, ya y muérete mayor. Marchen bien, mira, marchen bien. Y cuidado, no se me calienten, que si vamos a estar aquí. No hay donde escoger, así que no inventen. No hay voltaje, todos somos amigos, no averigües más. ¿Qué quieres tú? ¡Adelante! Con pasos decididos, la sonrisa así, bien grande y con muchísimo amor. El Estado de SAT se llama El Niño. Bienvenidos todos. Hoy son los tres años de Estado de SAT, un proyecto que trabaja por un mundo mejor, vamos a llamarlo así. En el tema incluido, por supuesto, nuestro país. Entonces, niños, diviértanse, córrete, hagan lo que les dé la gana. Y ustedes que están aquí, que son también parte del proyecto, porque vienen, porque nos apoyan, porque colaboran muchísimo. Un aplauso para todos los que estamos aquí. Muchísimas gracias. ¡Felicidades! ¡Voy a los hermanitos fuertes! ¡Fuá, fuá, fuá! ¡Felicidades! ¡Felicidades, feliz y de mucho día! ¡Que lo pasen con fan, alegría! ¡Muchos años de paz y armonía! ¡Felicidades, felicidades! ¡Felicidades, felicidades! La verdad es que aquí dentro de día, que lo pasen con sana alegría, muchos años de pasión moría, felicidad, felicidad, felicidad. Hoy la camarita es la límite, paz, paz, felicidad, 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 felicidad. ¡Vamos a un día bien grande! Porque es un aniversario más de nuestro espacio ciudadano, estamos por la demanda ciudadana para conquistar valores de la sociedad, de la sociedad civil. No queremos más dictadura, queremos nuestra sociedad civil y tenemos derecho, a los derechos, ¿verdad? Por tanto, sí, nos corresponde festejar este tercer aniversario. ¿Está bien? A Estado de Sartre y a sus directores por la magnífica labor que están realizando y sobre todo que no solo el espacio tiene unas características intelectuales y artísticas, como alguien dijo una vez estando yo aquí, sino yo considero también que es un espacio apropiado donde todos los amigos de la sociedad civil nos encontramos, compartimos y conversamos en los temas que nos interesan a todo el mundo. El Centro de Estudios Políticos y Sociales de la Democracia, el cual yo dirijo y el Proyecto Sucesores, lo felicita con mucho cariño y les pido por favor que continúen. Bueno, no podía afectar esto porque desde que me enteré siempre he querido venir, siempre he querido estar aquí, porque este es un medio en el que cada cual puede decir lo que piensa, cada cual puede expresarse como quiere, sin cuestionamiento ninguno y bueno, es un sitio donde hay democracia, donde cada cual, bueno, y se pasa muy bien, por eso lo que dice, se pasa muy bien, gracias. Este año de estar la libertad para todas las personas, para todos los cubanos, es el único espacio de libertad que tenemos nosotros los cubanos, nuestros hijos. ¡Aquí, a celebrar el tercer aniversario! Yo no podía perderme esto, si yo fui a nacimiento, voy a perder los tres años. Si pudieran ver cómo funciona aquí, en mis cabecitas de tumor, si pudieran graduarme como a un robot, pero no... A participar como la defensora más de los derechos humanos. Vivimos a festejar el tercer aniversario del Estado de San Juan. Felicidades, entonces. Gracias. Bueno, hoy yo vine a Estad de San Juan porque me aprendieron que era una fiesta para niños, en el tercer aniversario. Y ese niño que tengo adicto, que nunca he abandonado, o mejor dicho, que nunca me abandona, me obligó a ganar. Bueno, porque para mí es un espacio de libertad, por eso estoy aquí. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué buena es la libertad. Y ahora que estamos en Cuba libre, celebrando este carnaval. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué buena es la libertad. Y ahora que estamos en Cuba libre, celebrando este carnaval. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué buena es la libertad. ¡Y ahora que estamos en Cuba libre, celebrando este carnaval. ¡Escóndanse y busquen el tesoro! ¡Ah, Juan Pata, que no es por aquí! ¿Qué es la cabana que hay que decir? ¡Ah, no se desesperen, que eso viene el camino! A ver, no parece que alguien por ahí se puso en un talla Encontró todos los números acá en el público Siempre hay alguien más despierto ¡Ah! ¡Muchamos en la talla, brother! ¡Ja, ja, ja! Marchen bien, mira, marchen bien Y cuidado, no se me calienten Que si vamos a estar aquí No hay donde escoger, así que no inventen Esto flota Porque ellos lo vigilan No preguntes más ¿Qué sabes tú? Si te trocas Vienen y te fumigan Por eso di sí, sí ¡Ya! ¡Muérete, mayor! Marchen bien, mira, marchen bien Y cuidado, no se me calienten Si no hay donde escoger, así que no inventen No hay donde escoger, así que no inventen Marchen bien, pa' que no revienten Marchen bien, porque no hay más nada No hay más nada Y ahora que estamos en Cuba libre Y ahora que estamos en Cuba libre Celebrando este carnaval Qué bueno, qué bueno, qué bueno Qué buena es la libertad